Rubinsal Culsoni y Editores, la doctrina jurídica más destacada. Talcahuano 442 y en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Si estás buscando la luz, hoy está con nosotros la hermana Verona Platinum. Ella tiene mucha luz. ¡Mírenla! ...a los paladines de la República y la profesión. Rizo Presidente, Gente de Derecho, La 47, los que hacemos posible lo imposible. IPS, Información Profesional Sistematizada. Toda la normativa sobre consorcios, legislación tributaria, comercial, laboral y previsional, normas municipales y mucho más en www.ips.com.ar. IPS, Información Profesional Sistematizada. Fin del Espacio Publicitario. Argentina, 570. Bueno, 11 y 11 o 23-11 en la República Argentina. Esta es tu hinchada que quiere campeón, dice la canción. ¿Escuchaste? Ya quedaron tan perimidas, tan antiguas las canciones de Independiente. Pensar que tengo cassette y CD. Cassette tengo tres. Después algo pasado a CD. No hay ninguna posibilidad, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad técnica de pasar los cassettes a CD? Sí. ¿Sí hay? Sí, sí, sí. No, porque tengo un montón de cosas. Coles históricos. Y es una lástima. Lo tendrías que hacer antes de perderlos. ¿Saben cuántos cassettes tengo en una pieza en mi casa? Yo diría, arrumbados o tirados, no sé, pero sí amontonados, del programa de radio. Pues tendría que sacar una cuenta minuciosamente de cuántos programas de radio llevamos en 46 años, que vamos a cumplir en julio. Pero hace poco estuve viendo los cassettes de año por año, y no tenemos, de hecho ya hace como 6-7 años que no grabo malos programas. Pero tengo 1.270 cassettes. Vos no lo grabás, pero el amigo Oscar Siempre del Rojo, con su blog Independiente Sin Censura, siempre nos sube los programas y nos sube la nota. En YouTube está, Gastón, sí. Independiente Sin Censura.blogspot.com.ar Ya, por ejemplo, está la nota de Héctor Maldonado, para quien quiera escuchar. Mañana él nos sube el programa, todos los domingos lo mismo. Así que un abrazo muy, muy grande para Fernando. ¿Cómo se llama el señor? Fernando. Fernando, solamente Fernando, ¿no? Fernando Oscar. Fernando Oscar. A ver, ¿es el señor que yo me encuentro a veces en las peñas? No, 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 no. Algún día, ojalá, si tenemos la oportunidad, cuando estás en el centro, que lo conozcas. Hablando de las peñas, últimamente, este año no he viajado a ninguna peña. Por lo menos no me han invitado, bueno. Qué sé yo, espero que alguien lo haga. ¿Cuándo es? ¿La de Zárate cuándo es? ¿A la de Zárate? No, voy a decir la de Escobar. No, la de Zárate fuimos también. Sí, fuimos una vez con la noche. ¿Cuánto ha seguido? No, dos años habremos ido, hace dos años atrás. Un poquito más, me parece. Bueno. Hay muchos mensajes grabados, vamos a escuchar de a dos. Y en seis minutos más, Gastón va a dar el número para que salgan al aire. Hola, sí, qué tal, González, me llamo Francisco, el rey de Copa, me dicen, obviamente, soy hincha de Boca, el más grande del mundo, el rey de Copa. Te estoy escuchando y te quería hacer una pregunta a ustedes, a los que están ahí, ¿no? A vos y a los que están ahí. ¿La semana contra quién juegan por la Copa? ¿Juegan esta semana o juegan la otra? ¿Me podés informar? Bueno, este, somos realmente democráticos, liberales, escuchamos a todo el mundo. ¿Pero qué le vamos a decir al hincha de Boca? A mí me cuesta creer, en serio, me cuesta creer, de que algún hincha de Boca se ocupe de escuchar el programa nuestro, ¿no? Que debe estar muy aburrido, no sé. Pero, a ver, como, yo porque me da no sé qué, ¿no? Tener que responder estas cosas. Ah, esperáte un poco, ¿cómo salió Tigre hoy? Creo que le ganó 2 a 0 al equipo. ¿A quién? Al equipo del muchacho. Ah. Sí, no debería estar contento. No, lo que yo sí quería recordar, que lo dije el domingo próximo pasado, y lo dije, no en tono de cargada, lo dije, lo sostengo y lo siento de esa manera. Es qué grande que habrá sido Independiente. Claro, nos puede encargar pensando que es historia, nos puede encargar también pensando definitivamente que Independiente se fue a la B. Pero en 16, no, ¿qué digo en 16? 32 años. 32 años de ventaja. De Copa Libertadores. No nos pudieron alcanzar. 32 años. Muchacho, el que dejó el mensaje, no sé si había nacido. Esta es una realidad. Realmente sí. Quizás sí, porque él tenía una información, decía que Independiente había ingresado en semifinales. Bueno, la información se consigue, se consigue. Desde ya, pero habría que, tiene sus matices, ¿no? Fueron cuatro veces que Independiente ingresó en semifinales, donde no eran semifinales directas, sino que eran grupos de tres equipos. Y qué equipos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que este muchacho, si le gusta el fútbol, si ama el fútbol, yo lo invito a que se meta en la historia y se fije qué equipos eran esos. ¿Qué equipos? Les recuerdo que, por ejemplo, Boca con el santo de Pelé perdió tres veces. Independiente le ganó tres veces. Cosas por el estilo, Peñarol, Nacional, Universitario de Lima de Perú, Colocos de Chile, Olimpia de Paraguay, Unión Española de Paraguay. No, no, realmente, las batallas con Nacional y Peñarol. Ah, y les recuerdo que Independiente, en bravas batallas, lo eliminó a Boca dos veces de la Copa Libertadores. Pero bueno, Boca no nos eliminó nunca. Otro dato, Independiente, 7 de 7 ganó, ¿no? Pero acá hay un tema puntual. Entrar en discordia con esto a mí no me interesa. ¿Por qué? Porque la realidad son los números y la historia ya está escrita. Lo que está por venir no lo sabemos, pero la historia está escrita. Y la historia dice que 32 años después, Independiente sigue siendo el más ganador de la Copa Libertadores de América, no solamente de Argentina, sino de toda Sudamérica. Porque nadie lo alcanzó a Independiente. Le gusta a quien le guste. Si no te gusta, muchacho, y qué sé yo, bancátela. Ahora, ya tenemos a alguien enganchado. Ah, no, está Jorge, creo, ¿no? Sí. Tenemos un oyente en línea. El doctor Jorge Rizzo quiere expresar sus impresiones. Eduardo, antes que nada, este boludo llama siempre. Cada 15 días llama al programa y dice... ¿Por qué le faltas el respeto, che? Ya le expliqué 25 veces que Boca entró en semifinales y ganó la Copa del 78 cuando le termina ganando la primera del Deportivo Cali. Si él no la quiere esa Copa, que llame a la Confederación Sudamericana, que le requieren a Boca ese torneo, si a él le molesta tanto el campeonato. Pero el muchacho por ahí está aburrido, no tiene nada que hacer. Te voy a corregir una cosa. No, pero no es un oyente. Eduardo, sí te voy a corregir una cosa. Así nos eliminaron por Copa Libertadores. Fue en 1979 en Cancha River, un gol de Mastrangelo. En el minuto 119, en el suplementario, te vas a acordar, en el arco del río La Plata. Y esa fue la última vez que nos ganó Boca por un torneo continental. Hace 30 y... ¿cuánto sería? Hace casi 40 años que no nos ganan por una Boca. Y si del 79 es fácil, 21 y 16, 37. ¿Qué digo? Sí, digo bien, del 79 es 91 y 16, 37 años. Sí, hace 37 años que Boca no le gana por un torneo continental a Independiente. Cuando nos ganaron la Copa fueron dos empates, se definió por penales, no cuenta como victoria. Así que empiecen a sacar los bosteros, los números y 40 años sin ganarlo en una Copa continental y después, bueno, después empezaremos a conversar con ellos. A mí eso no me hace feliz, ni me quita el sueño, ni me da sueño. A mí me tiene muy mal la actualidad de Independiente. Como este muchacho también tendría que sentirse mal por la actualidad de Boca, ¿no? Hoy perdieron de nuevo con Tigre y realmente... Bueno, ahí tenés el ejemplo, Eduardo. Boca también tiene jugadores, creo que es el mejor plantel de la Argentina, Boca, sin dudas. O por lo menos jugadores, mano a mano, vos los mirás, parece... Pero eso no te garantiza tener un equipo. Yo estoy cansado de escuchar que Independiente tiene un gran plantel. Yo creo que tiene algunos jugadores que son muy buenos, pero me parece que quedaron desprotegidos algunos lugares, especialmente sobre la derecha del equipo Independiente. Me refiero al número 8, me refiero al número 4. Me parece que no tiene número 5 Independiente. Perdónenme que no diga el volante central o que no diga el carrilero por derecha o el marcador. Déjenme decir el número porque nosotros somos viejos y nos entendemos así. Ayer lo de Independiente no tiene nombre, Eduardo. En un terreno de juego donde estaba todo mojado, porque llovió no solamente durante el partido, sino en la víspera, en el día anterior, y llovió todo el día ayer, Independiente no pateó una sola vez de afuera del área, Eduardo. Vos te preocupás porque no tiene un centro. Yo te digo que en Cancha Mojada no pateó una vez de afuera del área. Cuando todos pensábamos que iba a entrar Drupi Gómez para por ahí, le pegaba un zapallazo y ganábamos 1 a 0, pero entra Aquino otra vez y es una falta de respeto a todo lo que estaban en la cancha. Ya que entra Aquino es realmente tocarle el culo a los inchi independientes. Yo no puedo comprender que entre Aquino, después no sé si tuviste oportunidad de escuchar la conferencia de prensa, Gastón estuvo en la conferencia de prensa, porque yo estaba escuchando la transmisión de Roldán, estaba él justamente, y aquí, ¿sabés qué dijo Peregrino? Que es un buen conductor, entonces que vaya a ser sábado de la bondad, sábado circular, porque no puedo conducir nada aquí, no, Eduardo. Es una cosa impresentable, independiente. Vos sabés que a mí me importa más ganar que jugar. Y tiene tanta suerte el técnico, porque tiene tanta suerte, que el empate le termina sirviendo porque achicó con Godoy Cruz y achicó con Central. ¿Vos te das cuenta que estamos más cerca que la semana pasada? Sí, un punto menos. Sí. Ahora los dos juegan de visitante la semana que viene, nosotros también, ¿eh? Pero ellos dos juegan, los dos... No me dejés ver... Pero Jorge, no te generas más bronca eso, ¿no? Jorge, no me pone peor, no me digas porque me pongo loco, Jorge, porque ahora si Independiente hubiera ganado estaba a dos puntos. Sí, si hubiera ganado la semana pasada estaba a punto. Claro, entonces, ¿viste? Yo había, yo en mis premoniciones de tipo Nostradamus, no, no, realmente no es mi fuerte. Pues está bien, yo dije, suponiendo que Independiente gane estos tres partidos, no se extrañen que estemos compartiendo la punta. Pero no hay dudas, Eduardo. Igual, ¿qué falló? Lo demás, los rivales ocasionales de la tabla no fallaron. Lo que fallamos fuimos nosotros contra Limpo y Sarmiento. Lo que pasa, Eduardo, que ahora te vienen tres partidos difíciles, que igualmente, yo creo que por como viene el campeonato, si Independiente sacara siete de los nueve puntos en disputa, puede llegar hasta la última fecha peleando el campeonato. Sí, yo voy a correr una maratón. No vas a llegar, te va a salir la lengua. Y bueno, de eso se trata. Podemos sacar siete de los nueve puntos. Jorge, el que gane el grupo la va a tener difícil en la final. ¿Vos viste lo que juega el otro equipo? ¿Lanús? Yo lo vi con Banfield hoy a Lanús. Banfield lo tuvo para empatar los tres o cuatro veces también. Sí, en el segundo tiempo, en un tramo sí, coincido. Pero Lanús cuando juega al fútbol juega a otra vez. Por los villos de Almirón, ya sabés cómo son. Sale a la Bartola y te desguayas. Si vos no sabés esperar a Almirón, le podés ganar cómodamente el partido. Guarda que Lanús está jugando en una zona que es muy débil. Yo lo escuchaba a Eduardo, tiene muchos más puntos que el puntero de la zona nuestra. Pero compará equipo por equipo la zona nuestra y la zona de ellos. Pero Jorge, pará, pará, Jorge, pará. Porque de diez partidos ganó ocho, empató uno y perdió uno. Es un campañón. Le ganó a Estudiantes. No hay duda de que es una gran... Le ganó a Defensa y Justicia. Le ganó a Boca. Con el único que perdió fue con Racing. Le ganó el clásico hoy a Banfield. Después podemos criticar, decir, Almirón no me gusta. No estoy poniendo a Almirón acá. Estoy diciendo lo que es la realidad hoy de Lanús. No hay duda. Lo que te digo es que es muy dispar la zona de ellos con la zona nuestra. Es muy diferente una zona que otra. Sí, bueno, pero eso no satisface las ansiedades que tenemos nosotros porque al contrario, al contrario, tendría que potenciar la necesidad de poder mejorar. Yo creo que Independiente no tiene demasiada chance de jugar peor, Eduardo. Creo que jugó un poquititito mejor que Contrasamiento. Coincido totalmente con vos en que no tiene chance de jugar peor. Y bueno, lo decíamos... Pero, espera, espera, espera. Pero mejor tampoco. No da la impresión de que vaya a salir del pozo. Porque no, no, no. No se genera fútbol y me parece que ayer Pelegrino la chingó con los cambios. Pero está perdido el técnico... ¿Por qué salió Rodríguez ayer? ¿Alguien sabe por qué salió Rodríguez? No, no. Pero fue un cambio táctico. Calculo yo que el técnico buscaba más juego. Nunca debió haber entrado el amigo... A ver, el técnico ayer, como bien dijo Gastón, se cagó. El que tenía que bajar de doble 5 con Jesús Méndez, debió quedarse Jesús. Y debió bajar de doble 5 el Cebolla Rodríguez. Debió entrar el Dupi a jugar por el otro lado. Y a ver si Independiente con tres... Con dos por afuera bien marcados, como Drupi Gómez y el otro chico Rigoni, podía desnivelar. Está perdido el técnico, Jorge. Además, olvídense, Rigoni rinde mucho más por derecha que por izquierda. Ayer lo estacionó otra vez a la izquierda, como en el partido contra Sarmiento. Y a pesar de eso, Rigoni y Cebolla Rodríguez fueron los mejores independientes. Vean que jugó el primer tiempo por derecha y el segundo por izquierda. Y lo cambió, el segundo ya jugó por... Ayer en realidad jugaron, yo le decía en la transmisión, todos jugaron por todos lados. Porque jugó en un momento, en el primer tiempo, Benite por izquierda y después en el medio. Después Rigoni por derecha, después lo cerró. Después del segundo tiempo, el Cebolla jugó por derecha, que es donde mejor lo hizo. Y Rigoni por el otro lado. Jugaron, la verdad. Yo creo que el técnico va probando, como no le sale nada, va probando. Muchachos, muchachos, acá la realidad está bien marcada. El técnico está perdido y encaprichado. Sí, totalmente. No ven cuando lo enfocan en las cámaras que está perdido, intenta alguna... Contrariado. ...alguna indicación y no le sale. Está perdido y está encaprichado. Eduardo, y hay que... Va a morir con las botas puestas, va a morir con la de él. Y hay que ser claro y realista. Denis está jugando mal. No digo que sea culpa de él, porque no se puede convertir en la referencia de área. Baja y baja y baja, siempre está en el círculo central, como una especie de doble cinco, como marcaba vos la semana pasada. Jorge, ¿te puedo preguntar algo? Diga. ¿Vos notás alguna diferencia entre Denis y San? Si yo te doy esos dos nombres. La cantidad... Antes del campeonato, ¿quién era mejor? La cantidad de goles que tiene San es la diferencia. Bueno, ¿por qué San tiene la cantidad de goles que tiene San? No, para, para. ¿Por qué Denis no queda... Porque en Lanús hay gente que le genera fútbol para ponerlo en posición de... No, por eso lo quería hacer ver a Jorge antes de hablar. O sea, tres delanteros tiene Lanús. Está bien. Tiene dos buenos. Pero las pocas que tiene las está perdiendo todas. Se pone de espaldas al arco y así no vamos, ¿eh? Bueno, espera, para, 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 Jorge. Las pocas que tiene. No, qué pocas situaciones, Jorge. No tuvo ninguna Denis ayer. Mano a mano no tuvo, pero... No tiene, sí jugó de espalda. Pero yo no recuerdo el último mano a mano de Denis en Independiente. ¿Cómo? El último mano a mano de Denis en Independiente. Con un arquero. A ver, muchachos, pero escuchemos una cosa. O sea, cuando juega el pelado Vera, de alguna manera se genera él mismo una jugada de gol. Yo creo que el mejor nueve que tiene Independiente es el pelado por escándalo en Independiente. Bueno, pero estamos hablando de Denis. No queda nunca mano a mano con el arquero. Y bueno, pero también hay un tema de él, ¿eh? Me parece que no está físicamente en condiciones. No, no está bien, no está bien. Pero a ver, si él baja como vos dijiste, se pone de triple cinco. Baja a rechazar en el campo nuestro. No va a llegar nunca. Edu, Edu, eso estoy de acuerdo con lo que decís. Ahora él en lo personal, él en lo personal, se contagia el resto. Las pelotas le rebotan, no gana de arriba, no pivotea, no... Digo, se contagia el resto. No gana un solo cabezazo. Y bueno, y eso es él, Edu. No gana ni de arriba ni de abajo, Denis. Mírenlo bien. Mirá que a mí Denis es un jugador que me encanta, ¿eh? Pero no está en un buen momento. El tema que yo lo que digo es, analizás jugar por jugador, salvo un poquito de cebolla ayer, no te da ninguno nada. Muchachos, le propongo a los tres, hay una cantidad increíble de llamados, Jorge. Dale, metí. Increíble y aparte la gente que quiere salir al aire. Dale, metí. Vamos a empezar. No, no, dame tres, dame tres ahora. Es la mediocridad que hay en el fútbol, General González. No te enoje, todavía tenemos chance, pero es verdad. Pero está todo mal, es todo el fútbol. Es un desastre. Y piense que están todos contagiados. ¿Qué tal? Quería decirle que me resultó raro que no haya entrado la hinchada. La verdad que creo que si estaba la hinchada con los bombos, el partido lo ganábamos. Si la hinchada, volvemos a la época de canteros. ¿Cómo es el tema? No entiendo más nada. Otra vez que jugamos un partido importante que tenemos que ganar y de repente la hinchada no entra al estadio. ¿A qué jugamos? La hinchada es fundamental para un equipo. Bueno, González, el otro día le vi a la puerta del colegio de los huevos, el doctor Fernández de Rigo. Bueno, independiente viene años y años con este tema. Y bueno, pasan las comisiones directivas, pasan los técnicos y no hay solución. Hay gente, tiene que formarse en una comisión que sepa de fútbol. Porque, ¿qué pasa? Independiente tienen las tres líneas separadas. No tienen conexión de la defensa, el medio campo y la delantera. Imponga quien ponga. Por ejemplo, Denis, no pasa nada. Bueno, ¿estás ahí, Jorge? Estoy escuchando. Bueno, vamos a ver si dale el teléfono... No, no es tres más. Dale, que la gente está que hierve. Cuatro, para que se comuniquen en vivo. Cuatro, cinco, tres, cinco, cinco, siete, cero, siete. Cuatro, cinco, tres, cinco, cinco, siete, cero, siete. Ahí está, ya Estefano Botán lo tiene el primer llamado. Mientras le ha metido. El primer llamado. Buenas noches, Eduardo y equipo. Bueno, la verdad que yo mucho no entiendo, como mujer mucho no entiendo de fútbol, ¿no es cierto? Pero bueno, siempre que puedo lo miro independiente y amo al rojo. Y bueno, lo que pienso es que sin saber nada, me da la impresión que a veces es miraron ayer, pero como que le falta precisión. No entiendo el técnico, el cambio que hace, cómo va a sacar a Torito Rodríguez y poner a Ortigui. Es más de lo mismo. En ese momento, si sacas a Torito, tenés que arreglarlo, ponés a Artino a la pena que empieza partido. No cuando faltan diez minutos. ¿En qué cabeza cabe? ¿Qué cambia ese? Cambia la figurita o no cambia nada el equipo. ¡Vamos, vamos, vamos! Bien, tenemos la primera comunicación en vivo y en directo. ¿Con quién estamos hablando? Buenas noches. Hola, buenas noches, Eduardo. Hola, Eduardo, a todos los ídolos de la mesa, te hablo acá Eduardo Martínez. Y bueno, caliente, caliente con Independiente. Estoy en desacuerdo con algunas cosas que dijo Jorge. Él prenova que quede ganar como sea. Y yo pienso que para ganarte hay que jugar bien. Si vos jugás bien vas a hacer goles. Cuando más goles hagas, más vas a ganar, más vas a sumar. Independiente venía ganando a los ponchazos hasta que nos empezamos con la realidad que no le ganamos a nadie. Somos un desastre. Dice que Denny no puede jugar. ¿Cómo querés que Denny juegue bien si tiene cinco tipos que lo marcan? Y el compañero en vez de darle la pelota a uno que está solo se lo da a Denny. Denny baja 50 metros a buscar la pelota porque no le llega a la pelota. Este película ya lo vi con Parra cuando jugaba, lo vi cuando jugaba Silvera, también lo jugaba solo. O sea, Independiente no tiene diez, no tiene un cinco, no tiene un ocho, no tiene un punta. ¿Saben cuánto lamento yo que no me hayan dado bola? Que inclusive hubo gente que me defenestró y me dijo que yo no sabía nada. Pero hoy Independiente todavía no pudo reemplazar a un jugador que cumpliría la función a la perfección para que Denny pueda hacer goles o Denny o Vera o el que sea. El Rolf y Montenegro. El Rolf y Montenegro. Se me clavaron... Pero perdón, ¿no lo reemplazó con el Cebolla Rodríguez? No, no es lo mismo. Claro. ¿No es lo mismo? ¿El Rolf y Cebolla? No es lo mismo. ¿Por qué? ¿De qué juega el Rolf? No, pero... Y el Rolf no hace enlace, me parece que tiene más ese pase determinante. El Cebolla es un jugador de Flosgenio, se tira por las manos. Sí, espera que está Jorge, sí. El Gastón, el Rolf y el Rolf tiene más toque, más pase y Cebolla más potencia. Son... Al Rolf se puede ver mejor de atacante que de engancho, pero bueno. Pero... ¿Sabes lo que pasa? Es que, como vos decís, o sea, a ver, todo el mundo lo echaron a Montenegro y a Inchuba porque no corrían. Hoy lo vi a Penco. Hoy lo vi a Penco. Hoy Penco es más que Vera y es más que el otro, este chico de... ¿Qué va a ser más que Vera? Por favor, ¿qué va a ser más que Vera? Es un tronco, Penco. Bueno, pero, Eduardo, a ver, yo te voy en el sentido. Hacia goles. No, no, pero estoy de acuerdo con Jorge, no podés comparar a Penco ni con Vera ni con Delemi, ¿no? No, pero, Eduardo, Eduardo, te tengo una cosita. En este momento, ¿qué delantero es bueno en Independiente? Bueno, Independiente como juega de 20 horas no pude jugar a nadie. Bueno, pero hoy Independiente es un reculto de... ¿Vos creés que Penco agrega goles en Independiente? No, no. Si vos te remontás a la B, vos te remontás a la B, el primer partido de aquel famoso partido con Ferro que nos pegó un baile, de aquella cosa, que Parra no le hace un gol ni en Arcoviri, lo saca de Felipe, lo pone a Penco, Penco con la cabeza rota, empata el partido. No, pero, Pedro, son opiniones, respetamos tu opinión. Hoy Penco no haría un gol en Independiente. Eduardo, anoche ni Van Basten metía un gol en Independiente. Pero, por supuesto, porque no tiene un 10, no tiene 10 Independiente, no tiene un 8, no tiene un 5, me hablan del doble de carrilero, doble 5, ¿de qué estamos hablando? Carrilero, un carrito de supermercado, ¿no? Podemos un 8, un 5. Hacia cuánto Independiente nos saca un 4, nos saca un 3, nos saca un 5. Tenemos que ir a buscar la figurita de Belgrano Rigoni, tenemos que buscar la figurita de Boy Cruz, que es el 5, siempre le falta 5 para llegar al peso. No llega a la pelota, le pega arriba el travesaño. Bueno, campeón, campeón, tenemos que atender más gente, te agradecemos la gentileza de haber llamado. Te agradezco mucho, ¿eh? Un abrazo. ¿Vos saben que en las redes sociales están pidiendo mucho por Penco? No, 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 se ve que hizo un golo y parece que fue muy bueno. ¿Y qué golo? Entonces la gente se acordó de Penco, pero simológico también. Me siento, me siento identificado con Penco. Por la motoneta. ¿O cómo le dicen? Yo lo sabía. Me desayuné después de que le dicen motoneta. ¿Pero no viste cómo festeja los goles, Eduardo? No. ¿Le da arranque? ¿En serio? El Independiente lo hacía, tal cual. Pero yo no lo vi festeja mucho, el Independiente. No, el Nacional Bía hacía goles. ¿Y el Bárbara quién es el mejor jugador del campeonato? ¿El mejor jugador del campeonato? El Windelano, el Laucha Acosta, extraordinario. Qué mal veo el fútbol, ¿eh? El año pasado cuando le dije Guanchope y Acosta. Pero aparte, no sé por qué no se lesionó, pero la verdad es un jugador distinto. ¿Cuántas forturas creen que es el Independiente jugador? A ver si... Pero hay que apuntar bien. Bueno, Guanchope... Lo que le de cinco hay que traer dos. Pero a Guanchope creo que pedían cinco palos verdes, ¿eh? Que hoy le están pidiendo más a boca. Bueno. Tenemos a alguien enganchado. Buenas noches. Sí, Esteban de Castelar, Gonzalito. Te pido síntesis, Esteban, porque hay... Sí, no, no, no. Vos dijiste bien, hay que apuntar bien. Hay que apuntar bien. En esta pretemporada se trajeron dos números nueve, que nos hacen uno, y como dijo el oyente anterior, ni diez, ni un ocho, que realmente sepa jugar a la pelota. Ahora, yo me pregunto solamente una cosa. Yo veo a Pellerano jugar, un hombre de 32, 34 años, no sé qué tiene. Figal, ¿por qué lo dejamos ir? ¿Cuáles son los contubernios, las cuestiones intestinas? Que un pibe de 20, 21 años... Figal no tiene nombre. ¿Cómo? No tiene nombre lo de Figal. Por eso digo. O sea, este técnico, como otros... Igual ahora miramos a los pibes, cuando están acá los putean todos. No, no, no. ¿Sabes que yo lo digo? No, sí, sí, está bien. No puedo decir algo yo. No estoy hablando de vos, Jorge. Hablo de un hincha en particular. Pero ¿sabés cómo me putean a mí cuando hablan de los pibes? Bien. Acá al Independiente no se le tiene... A ver, la misma cagada que se manda un pibe, se la manda a otro, y al pibe se lo putea. Ahora cuando va afuera decimos que el pibe no lo tenemos. Este pibe se notaba que sabía con la pelota. Sí, está bien. Claro, mirá, Figal jugó en los tres puestos. Del número 6, del número 2, del número 4. Un señor jugador con la experiencia de un pibe de 20 años. Y tenemos un pelleano que realmente no es patrón de área. No tenemos la posibilidad de generar juego porque no compramos bien. Y este es el resultado con un técnico que no quiere jugar con número 10 como tiene que jugar. Y punteros que realmente juegan al fútbol. Otra cosa, Denis no sé para qué juega. Y lanza una pregunta. El uruguayo, ¿cómo se llama el pelado? Vera. Vera. ¿Es cierto que tuvo un problema con la cuna o hay otra cosa atrás? No, 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 no entiendo. No, la lesión, la lesión que tuvo... Esteban, la lesión de Vera... Esteban, te voy a decir la verdad. No te puedo decir si fue la verdad lo de la cuna porque yo no estaba en la casa de él. No. Se están diciendo en los correos cosas que no son así. Yo vi en un programa partidario y escuché el lunes pasado cosas que no es la verdad. Entonces, nos están mintiendo a los hinchas en la cual no se dice la realidad del barquero. Pero cuando te decís que nos están mintiendo, ¿a quién te referís? No, a ustedes, para... No, no, no. ¿A los dirigentes? Hablo de las revistas y demás yerbas. Ustedes son luchadores independientes como somos los hinchas que vamos a la cancha. Allí Independiente tiró ocho tiros al arco. O sea, tiró ocho tiros, solamente uno al arco. Un equipo así no puede... Pero, espera, 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 pero volvamos a lo de Vera. ¿Qué es lo que pasa con Vera? Es lo que pregunto. No lo sé, Eduardo. Eduardo se comentaba que... Espera, espera, a ver. ...de la cuna era verso a fin de año cuando fue lo del partido de Brasil. Que hay otro problema por el cual lo dejó estudiantes. Que Verón no lo dejaba ir, a pesar de ello. Pero que al final se fue. Y no fue tan traumática la transferencia. Hay un tema. No sé cuál, ni soy botón para hablarlo en público. Ustedes que son periodistas, lo deben saber algunos, otros no. Bueno, es cuestión de debatirlo. Vera es el mejor 9 que tiene Independiente hoy. Por lejos. Por lejos. Esperemos ahora ver a... Diez días tiene de recuperación y esperemos que vuelva mejor. Bueno, pero... Ese es el tema. Si empezamos de la mentira, terminamos en un equipo desastroso. Independiente por historia no merece el abasajamiento que está teniendo. Tiene razón este señor, ¿eh? Con equipo de... Tiene razón este señor. Después estamos como estamos por todas estas cosas. Claro, por la mentira. Hoy lo escucho a Maldonado recién. Y realmente, me pareció muy bien las declaraciones. Pero vi un dirigente vencido. Vencido. Entonces, no sé, unos se retrotraen a otras épocas de dirigentes, a otros jugadores, a otros vestuarios como dijiste vos, Gonzalito. Independiente de su cancha era banca. Y somos puntos en nuestra cancha, con Sarmiento, hermano. Bueno, campeón... ¿Qué esperamos con Billy? ¿Qué esperamos con Racing? Campeón, te tengo que saludar porque estamos atrasados. Amigo, te mando un fuerte abrazo. Saludo a Jorgito Rizzo, que gana el colegio. Chau, querido. Chau, hermano. Chau, chau. Dame dos, Lucas. Buenas noches. Los felicito por el programa, querido Eduardo. Siempre los escucho. Mi nombre es Adrián Escola. Soy de Mataderos. Y le quiero decir, para mí la culpa no es del técnico. Lo son los jugadores. No tenemos nada, loco. Parece como cuando nos fuimos al descenso. Estamos jugando más o menos como cuando nos fuimos al descenso. Para mí son los jugadores. No sé qué pasa. Pues son buenos, pero no se lo ponen huevo. Le sale toda la cosa mal. Independiente de América, Gonzalo, es la escala de Coronado. Comparto plenamente con lo que decís, Gonzalo. Lo que uno ve, es que si bien vos podés salir jugando de abajo, pero no viene nadie a buscar la pelota. Es cuando vos te tenés que marcar para poder jugarla. Independiente de jugar amparado. ¿Así cómo vas a hacer? Así no lo podés hacer ni el mejor equipo del mundo. Bien, seguimos con gente... Qué caliente está la gente, por favor. Sí, no es para... Hay alguien enganchado. Hola. Hola. Buenas noches. Habla Alicia Drogués. Hola, hola, un poquito... Ande, subime un poquito, por favor. Hola, Alicia. A ver, ahora... ¿Cómo van? ¿Qué tal, Alicia? Sí, mal. Re caliente, lloro yo por Independiente. Estoy solita acá y me pongo re nerviosa y... Estamos jugando mal, pero no sé. Yo... Ayer me quedó una sensación... ¿Estás ahí, Jorge? Te escucho. Hay un jugador que me da... Me da un poquito de pena verlo. Porque me da toda la sensación que es el que realmente todavía le queda un arresto anímico, un arresto así de rebeldía. A ver si me equivoco, ¿está el gráfico? No. A Cebolla. A Cebolla. A Cebolla. A Cebolla, a Cebolla, yo juego otra cosa. Hablí... Y no, pero ¿sabés por qué me da pena y me da lástima? Porque no encuentra un socio. Busca, mira, quiere devolver una pared, quiere ir a buscar. Ahí donde le hicieron un faul... Se la tiró al compañero, fue a buscar la pared, lo tiraron abajo. Dijo, quiere jugar, quiere hacer algo, pero no encuentra referentes adentro del equipo. Ayer Eduardo mandó un tuit cuando termina el primer tiempo y pongo, Cebolla Rodríguez quiere jugar a otra cosa, el resto quiere jugar a lo mismo de siempre. Es lo que estás diciendo vos en este momento. Sí, buenas noches, ¿quién está? Domínico, González. ¿Quién? Marcelo de Domínico. No será Marcelo, no será Marcelo Pariente, ¿no? No, 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 puede ser, pero no, no. No, no. Estamos acá entre Mancilla y El Salvador, por ahí. Ah, vecino mío. Somos todo el barrio. Somos todo el barrio. Decime, Marcelo. Mirá, en primer lugar, Independiente, yo no voy a ser como los más hinchas que dice estoy enojado con Independiente, Independiente no estoy, voy a estar enojado nunca. Me dio tantas satisfacciones, tengo 5-2 como Rizo ahí, que es un maestro. A veces no llamo nunca porque él me saca las palabras de la boca. Pero es verdad, vimos épocas y épocas y aprendí ahora a tener resultado. Y estoy de acuerdo, pero lo que más de acuerdo estoy es con el técnico, la lectura que le dan a los jugadores. Yo la charla técnica la haría distinta. Mirá, pondría 5-6, González Rizo, yo otra persona, me involucro. Y hablamos de fútbol como una polémica en el bar. Y esa sería la charla técnica. Con los que vivimos, con lo que vimos, con lo que decimos, imponerle la sangre a estos jugadores un poco. Es imposible, es otro fútbol, cambio, ahora son profesionales y les importa un peso. Tenés razón, tenés razón Rizo, vos me sacás las palabras de la boca, siempre lo digo. Van a laburar, no van a divertir. Tenés razón, tenés razón. Algún día, mirá, perdón con lo que digo, me gustaría compartir con González, Rizo, una mesa, estaríamos 4 horas a... ¿Veniste el programa un domingo? Totalmente. Y mirá, no puede ir a la cancha por la situación económica, pero... Veniste el programa un domingo y chao. Gracias, te agradezco, Rizo. Pero, el técnico no me gusta, no me gusta. Me gustó una parte, está bien, implementamos y jugamos un poco, nos sacó de él, los tracismos, qué sé yo, como dice González. Pero quiere un poco más, es independiente, es agarra, es... No, 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 no estoy de acuerdo con vos, no nos sacó de ningún ostracismo. No, nosotros seguimos hoy metidos en el ostracismo, hermano. Totalmente. Marcelo, estamos en el ostracismo futbolístico. Estuvo un veranito, independiente... Sí, pero que habla del torneo. Sí, sí, un veranito. ¿En el veranito me están hablando? ¿Qué, ganamos algo? Nada. Le ganamos a River... Nada, sí. No, no, para, 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 Jorge, ¿qué me estás acabando? Si no vamos conformado con ganar a River, hermano. No, no, está bien. ¿Qué me estás diciendo? Jorge, me extraña. No ganamos nada. De nada. Ganar, en cuanto al torneo, no ganamos nada y cada vez que aquí juega a final, perdemos. Pero ganó unos cuantos partidos. Ahora, escuchame una cosa. Lo dijo Maldonado hace un rato, si el campeonato pasado era corto, lo ganaba Independiente. Está bien. Sí, sí, sí. Si yo hubiera sido violinista, no sé qué hubiera pasado. Qué grande. González es un fenómeno. Es un fenómeno violinista. Escuchame, González. Ahora está en la palestra y en todos los noticieros Almirón. Vos viste Almirón cómo juega tres delanteros, dos enganches, todos los partidos. Independiente, ¿por qué no lo hizo? Porque se trajo un entrenador de los que muchos querían, equilibrado, viste, equilibrado. Marcelo, ¿sos? Sí, sí. Marcelo, ¿querías un entrenador equilibrado? Ahí lo tiene el entrenador equilibrado. No, no sirve, no sirve el equilibrado. Acá vos tenés que salir del riel. Independiente siempre se ganó todo por salir del riel. Por tener jugadores que vayan al frente y no le importa si la perdían. Yo me acuerdo cuando Alzamenti debutó, fue en la cancha Independiente. Las dos primeras pelotas, la quiso parar, le picó en la manta de pasto y se le fue al lateral. Tres veces hizo lo mismo. Toda la gente, el uruguayo Alzamenti fue un fenómeno. ¿Eh? ¿Estamos? Ninguna duda, querido, te dejamos porque... Sí, sí, dale González. Los quiero, los admiro. Mirá, si no hablé antes por el respeto y aparte se rizo que me saca todas las palabras. Un abrazo y saludo. Chao, suerte. Mándanos, que no llegas. Hola, sí. Buenas noches, soy Alicia Rodé para el programa Independiente de América. Estoy de acuerdo con todo lo que dice González. No me gusta el técnico, no riega. Pobre Aquino también, no pobrecito, pero... Penal de Upidome, no sé, qué sé yo. Pidan consejo. Ahora que el arquero está un poco mejor, no jugamos nada. Podríamos haber estado ahí nomás, y bueno. Eduardo, hay que hacer una coleta para regalarle una brújula a este técnico, porque está más perdido que Turco y Ganavines. Es un desastre. Yo lo que no entiendo es cómo hacen para que el equipo juegue tan mal. Si el fútbol es tan simple. Uno iba a jugar un sábado a la mañana con unos conocidos, y otra gente que estaba por ahí, y salían de lindos partidos. Y esto, si son profesionales de jugar espantosamente mal al fútbol, no entiendo nada de eso. Eduardo, una noticia. Recién acaba de finalizar el partido de futsal entre Independiente y Estrella de Bueo por la primera fecha del torneo de primera, a la cual ascendió Independiente este año. 6 a 1, ganó el rojo, ¿eh? La primera fecha del futsal. Y si le hacemos contrato para que juegue en el campeonato que viene... Che, Eduardo, ¿sabés qué me preocupa también? ¿Vos advertiste que no entra ningún juvenil en Independiente? ¿Vos te acordás que cuando éramos un equipo normal, no te voy a hablar en las grandes tiempos, siempre había algún suplente que era de la reserva, que lo promovía? No, no ha promovido a nadie, Peñerano. Jorge, el domingo pasado toqué el tema, y recordé las épocas en que los jugadores de Independiente debutaban en tándem. No, de a uno cada seis meses. Está bien, pero ¿vos te acordás que, por ejemplo, el equipo del 84 entraba Reynoso, por ahí después en el 87 entraba Massache... No, estaban ahí en esos dos o tres años. Reynoso, Massache, Cipercudani, Merlini, Filardi... Monzón. Bufarini, Monzón, este chico del otro 6 que está de técnico en Independiente, que dijo que está de periodista. Víctor. Víctor, había un montón, aparecían y salían a montones. Víctor. Víctor, Víctor. Que tenía una escuelita de fútbol. No, pero vos no te das cuenta que no hay en el banco de Independiente ningún pibe? No, no. A ver, el chico este, el hermano... Sí, en el banco estaba Moreira y Vidal ayer, Jorge. Sí, ayer sí, ayer estaba Moreira, pero ¿sabés por qué? No, porque Cuesta estaba suspendido, sino Moreira jugaba en reserva. No, no, es que yo para mí... Independiente tiene que volver a las antípodas. Tenemos que apostar a las inferiores y armarnos de paciencia. Basta de grandes y rimbombantes contrataciones. Eduardo, el pibe, el hermano del Kun, que me decía Gastón que juega por afuera, no puede estar en el banco de Independiente, ya que estamos probando con todo. No podemos probar con el hermano del Kun. Por ahí anda bien, viste, ya... No, no, que no vemos más, Jorge, jugadores. No probemos a los pibes ahora que no funcionan el equipo. Esperemos que el equipo funcione un poquito y ahí le vamos dando rebaje a los pibes. Al revés. Entonces no juegan más porque no anda nunca el equipo, Gastón. Bueno, pero yo tengo la esperanza que le dicen, no, no voy más a la cancha, dejo todo. Perdón, pero no quiero ser maleducado. Hay gente esperando que están comunicados. Buenas noches, ¿quién está? Pero una otra cosa, Eduardo, yo te voy a escuchar al programa de Bolsa. ¿Vos sabés la idea que tiene de Afonso, por ejemplo? 26. 26 años no jugó nunca en primera. ¿Sí? Yo pensé que tenía 20 años. Jorge, tenemos una persona hace rato esperando enganchada. Hola. ¿Me escuchás, Jorge? Yo perfecto. ¿Quién está ahora? Hola. ¿Quién está enganchado? No hay nadie, che. Bueno, cortó, listo, ahora cortado. A ver, este... Está tanto para. Estefano. Pero cortó, cortó. Ahí está, ahí está, está tratando de salir. Hola. A ver, ahora. Sí. No, está cortado. Bueno, 4535-5707. 4535-5707. Déjame agradecer a De la Cuna del Infierno, a Marrojo, que ya han levantado la nota. Yo yo mal donado, obviamente, con la citación correspondiente. Y un abrazo grande para el amigo Facundo Facio, también, que está escuchando el programa. Sí, decime una cosa. ¿Alguna de las páginas hay algún mensaje de esos virulentos? Sí, hay en el Twitter. Un montón, Eduardo. Son muchísimos en el Twitter los que hay en la página. A ver, por ejemplo, decía... Dice Mauro Santizo, Independiente juega el como sea. Por lo tanto, podemos ganar con una genialidad del Cebolla o con mucha suerte. Sí, dale, Gastón. No, está enganchado gente. Ah, bien, Gastón. Sí, ¿quién está? Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Eduardo? Sí. Alejandro Dancina. ¿Qué tal, Alejandro? Sí, como todos. Amargado y caliente. Un saludo para la mesa, para Gastón. Y bueno, yo lo único que quiero expresar es que esto hace rato que lo venimos viendo y pasan los técnicos, pasan los técnicos y seguimos con la misma. Yo, la mayor responsabilidad para mí es de los jugadores. Porque ves a dos o tres jugadores que ponen ganas, que dejan todo y lo demás pareciera que no supieran jugar en un equipo de primera. No sé si les pesa la camiseta o hay algún otro problema. Porque es decepcionante. No, no les puede pesar. Son todos jugadores que tienen mucha trayectoria. Ahí es otra historia. Están hechos estos jugadores. Creo que les falta un poco de necesidad económica de tener la gana que hacen falta. A veces para ganarse el banco a fin de mes con los premios. Estos son todos millonarios. Sí, entonces ¿qué pasa? Porque nosotros criticábamos a Almirón. Pasó Almirón. Ahora viene Pellegrino. Lo criticamos a Pellegrino. Muchachos, prestemos mucha atención porque a veces uno hace notas yo, a ver, desde tantos años de estar en esto, con el fierrito en la mano, tomo nota de algunas cosas que quedan como un mensaje, ¿no? Hoy, dentro de la nota que le hicimos a Maldonado, tuvo una frase que yo quiero que el hincha independiente se la quede grabada. A ver si alguno de ustedes, los que están acá en el estudio, o vos, Jorge, o el amigo que está en el aire, cree que hubo una frase que realmente es muy... es una frase para mí brava, embromada, embromada, grave, yo diría grave. Que Independiente está jugando mal y que no pinta para solucionarse. No, no. ¿Cuál? A ver, el oyente. No, la verdad no me acuerdo. En un momento de la charla, Jorge, Héctor Maldonado dijo... No hay rebeldía. Estos jugadores están demasiado cómodos. Es lo que le digo, son millonarios. Me dejó pensando todo eso. Y me va a dejar pensando mañana, pasado. Pero Jorge está hablando de que son millonarios los jugadores independientes. ¿El jugador del mundo gana mucho menos que el independiente? Perdón, perdón, claro, pará, pará. Los jugadores de primera división, no sé si son todos millonarios, pero ninguno gana 5.000 pesos por mes, ¿eh? Salvo los pibes, hoy un jugador en Olimpo, en... No sé, en Aldo Civi también te gana 80 o 100 lucas por mes, ¿eh? Por eso estoy hablando de la diferencia. Independiente capaz que gana el doble o el triple o hasta el 4 de semana. A ver, ¿qué querías decir, Jorge? Vinieron millonarios estos muchachos. Tienen más de 27 años, casi todos han jugado en River, en Boca o en Europa. Jorge, ¿vos pensás que el autor Acosta no es millonario? Que Salvo es millonario. ¿Cómo? Por supuesto. ¿Que Maxi Velázquez no es millonario? ¿Quién? ¿Que Maxi Velázquez el 3 de anero es millonario? Román Martínez. No me lo imagino millonario Maxi Velázquez. Marcó, sí, por favor. No, pero a ver, millonario, millonario, tampoco debe ser el autor Acosta, Nissan y Román Martínez. Están con un buen pasar económico. Millonario es otra cosa, muchachos. No te imaginas. Estamos hablando de eso, ¿no? Yo creo, y acá en la mesa creo que compartimos, no hay grandes diferencias entre lo que puede ganar un plantel de ningún plantel de independiente. El plantel de Boca, que el año pasado, sin ir más lejos, sería campeón. Ganaba más que el plantel de independiente. Muchachos, todos los jugadores de independiente son, te gustará o no te gustará, para mí hay muchos que no me gusten, pero son consagrados. Mirá la edad, el promedio de edad de los jugadores de independiente, por lo menos de los que juegan en primera. ¿Dónde hay un chico de 22 años jugando en independiente? Uno, nombrame. ¿Los ponía el mirón, Jorge, los jugadores que vos estás pidiendo? Yo te lo regalo, el mirón. ¿Los ponía todos juntos, a todos los chicos? Bueno, vamos a despedir al amigo, que si tiene alguna opinión, que la dé, porque ya nos estamos yendo, ¿eh? No, es lo que dicen ustedes. San con 37 años se come la cancha y nosotros, estos jugadores, la verdad... Lo echaron de Racing a San... ¿Cómo es tu nombre, oyente? Alejandro. Alejandro, justo te iba a decir, mirá que hay jugadores que tienen su lugar en el mundo, ¿eh? Sí, sí, juega a Lanús. Lo echaron de Racing, lo echaron de River, digo... Lo que voy a ver es que son, en su lugar en el mundo, como lo es San en Lanús, mirá que, te digo porque tengo colegas e hinchas de Lanús, cuando San llegó ahora, antes que empiece el torneo, se agarraban la cabeza los hinchas de Lanús, ¿eh? Está bien, pero vos lo ves en la cancha y el tipo deja la vida. Está bien, pero por eso te digo, muchas veces hay jugadores que tienen su lugar en el mundo. Gastón, la conferencia presa se puso a cerrarse. Como dice todo, el fútbol es contagio, y si vos juegas mal, el fútbol juega mal, y bueno, como decimos, la FICO está jugando mal, que era de los mejorcitos, y bueno, Benítez, el campeonato pasado la rompió, no lo vendieron, ahora no lo vendés por un pancho y una coca. Y es así. Bueno, Alejandro, querido, te agradecemos el llamado, ¿eh? Lo único bueno del arquero, la verdad, se está consagrando. Sí, señor, es verdad. Un abrazo. Un abrazo, querido, que pases buena semana. Gracias, igualmente. Dame dos o tres, por lo menos, para quedar bien con la gente que dejó grabado el mensaje. Buenas noches, Carlos de Belgrano para Independiente de América. Gonzalo, usted está diciendo que tenemos estrellas, estrellas que no funcionan. ¿Estrellas de dónde? Son jugadores mediocres que están en Independiente, que vienen a jugar en Independiente y son mediocres. El técnico, principalmente, espero que cuando termine el campeonato se vaya y vaya a dirigir donde él quiere que sea, Estados Unidos, Inglaterra, España, donde él quiera, pero que se vaya. El que le está haciendo mal a Independiente es la propia hinchada, por hacer lo que le hace el Aquino. ¿No se dan cuenta que en Aquino tienen el armador del equipo? Todavía no se dieron cuenta, sinceramente se los digo. El único jugador que puede salvar Independiente es Aquino. Buenas noches, soy Carlos de Boto para el programa de Eduardo González. Muchachos, hace 14 años que no salimos campeones, es una vergüenza. Y a ese Benítez, Bocchini dice que si Benítez no podemos ser campeón, cómprenle un sándwich. Es un jugadorcito. Puede jugar en Sacachispas. Gracias. Bueno, volvió a llamar la tía de Aquino. La madre de Aquino, como el jugador de Uruguayo, viste, la misma. Y ya nos quedan, bueno, nos quedan dos minutos de programa. Dejame leer algunos que dejaron en Facebook, ¿querés? Dice Augusto Clashe, programa más escuchado, periodismo deportivo partidario por lejos. Siempre hay tanto de llamar, pero es casi imposible. Saludos con Eduardo. Don Eduardo, dice Fernando Aguilar, una vez más no jugamos a nada. Ya no entiendo si son los jugadores y es el técnico, qué bárbaro. Y Eduardo González, tocayo tuyo, dice que, claro, es el fútbol, motoneta, años luz del resto. Estás maestro. Y si se llama como yo, el tipo me enojea. Qué grande. No, lo conozco. Último llamado en directo. Buenas noches. ¿Qué tal, González? ¿Cómo te va? Claudio de la Luz habla. Este, escuchame, si usted que me voy a decir a qué juega Independiente. Independiente juega que no le hagan goles. Con doble 5 y no ataca, viene en un centro y se meten los 11 abajo. ¿Hola? Juega con un equipo chico. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué yo te daría el voucher? Yo lo sabía desde el partido con Patronato. Te ganaste un voucher para cuatro personas en la provinciana. No, para cuatro no, para dos. ¿Cómo? Te ganaste un voucher para cuatro personas en la provinciana. Venía buscando. Escuchame, que te digo, esto es importante. Estuve con un referente, referente del plantel Independiente ante el partido con Patronato. Me dijo lo siguiente. Independiente no hizo pretemporada en lo físico. Hace todo táctico sin pelota. O sea, que con pelota no juega. Está el plantel, está, o sea, peleado con el entrenador porque no le gusta como los hace entrenar, porque no le gusta entrenar sin pelota. Y, aparte, en la cancha independiente no quiere salir a jugar como están saliendo a jugar. No te lo entiendo. ¿Cómo entrenar sin pelota? ¿Cómo? ¿Cómo entrenar sin pelota? ¿Cómo entrenar sin pelota? Te lo juro por mis dos hijos. Hacen trabajo muchas veces. Claudio, dejame que te cuento. Muchas veces hacen trabajos. No, muchas veces no. Lo hacen siempre, me dijo. No, no, siempre no. Hace 90% eso. Bueno, Claudio. No cumple el frente del plantel. Bueno, si no, Claudio, escuchame, Claudio. Claudio, digamos, uno tiene contacto directo con algunos jugadores. Lo que no hacen nunca, y yo lo he dicho, es fútbol formal. Como lo hacen la mayoría de técnicos, una vez por semana, Pechera para un lado, Pechera para otro, dos tiempos de 25, un equipo titular y un equipo de superiores. ¿Y cómo se van a entender en la cancha, entonces, si no hacen eso? ¿Cómo se van a entender? ¿Cómo se van a entender? La gente independiente es precisión. Como no juega fútbol, no tiene precisión independiente. Claro, tal cual, obvio, pero eso se nota. Aparte no tienen resto físico. Me dice que independiente, antes de los 20 minutos que termina el segundo tiempo, se queda ya sin aire. Eso me dijo este referente. Claudio, Jorge, queridos míos, lamento decirles que estamos cambiando de semana. Estamos entrando en el día lunes, tenemos que saludar y rajarnos. Así que, Claudio, te agradezco el llamado. Llamá el domingo de vuelta. Bueno, si puedo, porque es un despelote comunicado. Estamos bien con el programa, entonces. ¿El voucher cómo hago con el voucher? Vení el domingo acá a la radio y te lo llevas. ¿Seguro? Sí, seguro. Bueno, bueno, listo. Y participá del programa. Para dos personas, no para cuatro. Dale, dale, que tengo muchas cosas para decir. Vení cuando quieras. Gracias, un abrazo, González. Chao, un abrazo. Chao, Jorge, nos vemos en la semana. El domingo me voy a alinearse, Eduardo. Yo todavía tengo fe que por ahí podés... Como decís vos, que mi perro caza un alado. Yo tengo fe. Sí, chao, chao. Chao, un abrazo. Amigos, ¿qué va a ser? Eduardo, perdón, esto es solo 4-1 en la reserva. No pudimos contar nada, pero el equipo de Fernando... ¿De dónde era ese Eduardo González? En Quilmes creo que vive. Lo conozco, ¿eh? Lo conozco. Sí, lo conozco. Estuvo, no sé si está ahora, pero estuvo participando en alguna transmisión. Que venga acá a reemplazarme. Vení para acá, Eduardo González. Bueno, amigos. Desgraciadamente tenemos una semana que vamos a sufrir mucho. Encima con las cargadas que siempre llegan en cantidad inusitada. ¿Qué les puedo decir? Yo ya perdí la esperanza. Será hasta el próximo domingo, Dios mediante. ¿Qué les puedo decir?